Fue una noticia recóndrica, inesperada. A mí me llamaron los altos funcionarios que vinieron del Gobierno Nacional. Subía yo de una diligencia, nos reunimos en la Iglesia de Cristo Rey. Fue algo informal, digo, me van a decir que mi hija se la encontró. Me puse ya un poco angustiado, alegre, digo, por fin mi hija pasa conmigo esta Navidad. Y automáticamente, nuestro querido doctor Tomás Guayasamil, delegado del ministro Navas, del Ministerio del Interior, dice, señor Benavides Ángel, señora Cuenca, tenemos que avisarles que su hija fallecía. La situación, de pronto, hasta no esperada, pero ya como avisada. En este tipo de cosas uno se arriesga a eso, es vulnerable a eso, que la hija quede sana y salva, que es casi imposible. Que quede mancillada, torturada, herida en su alma y en todo lado. O eso, o de una vez asesinada. Yo hace dos horas no sabía dónde estaba mi hija. Ahora ya sé dónde está, está en el cielo. Y mi hija me acompañará aquí, como todos los días lo ha hecho, a sus hermanas, a mí, a su mamá. Y yo me jactaré a boca abierta y corazón lleno de decir que tengo un ángel, que tengo una hija, que Dios la... Como todos los días lo ha hecho, a sus hermanas, a mí, a su mamá. Y yo me jactaré a boca abierta y corazón lleno de decir que tengo un ángel, que tengo una hija, que Dios la escogió para que la tenga a su lado. Don Ángel, ¿cómo era... cómo era Emilia? Uy, Emilia, a veces ya les he dicho esto. Una niña tierna, alegre, súper amable, muy cortés, muy cortés, encantada de bailar. Y ya empezaba a hacerse responsable de sus tareas escolares y todo lo demás. Yo no tenía de qué llamarle la atención porque era una mujer dócil, inteligente, que quería siempre hacer bien las cosas. Pero sobre todo, una mujer que también sabía repartir paz. Y ya están peleando, decían, mamá, ¿por qué peleas? Y sí, era muy conciliadora. Y yo, en honor de ella, estoy con esta actitud y la he sido mismo, de no comentar más agresividad, de que la justicia humana juzgue al que hizo el delito. Pero la justicia divina, yo no soy quien, no soy quien para juzgarlo a este pobre tipo que yo creo que ya vive condenado en vida. Y que, bueno...